Buenos días, señora María Cecilia Palazzi. Usted viene recomendada de otra persona, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, cuésteme algo sobre las otras personas. ¿Por qué viene aquí al consultorio el doctor Ramírez? Yo vengo al consultorio del doctor Ramírez porque resulta que tengo un familiar que ya vino invadida totalmente. Los médicos ya la habían ese que estaba llena de cáncer en los senos. Cáncer en los senos. En los senos. Y resulta que cuando ya fue a hacerse, usted le mandó un medicamente y se fue a hacer los examinitos, le sale que ya no tiene nada de cáncer. Que no tiene cáncer. Y ya estaba para cirugía para... Para hacerle vaciamiento. Ok. ¿Y cuál otra? A mí se que había otra cosa. Y la otra que me recomendó también fue una que venía llena de mioma. Ya tenía los dos senos llenos de mioma. No se los podía totalmente ni tocar ni nada. No podía ni con el trasier. Y resulta que ahorita dice que está... Bien. Bien. Y el médico le dijo que ya estaba... Bien. Que ya no iban a operar ni nada. Entonces usted viene también para una oportunidad de tomar buenos remedios y poderse mejorar. Ve que tiene mucho arrecimiento en las manos. Eso, en las manos. Tiene muchos talambres. Y ya me está empezando el dolorcito. Entonces, yo la voy a bendecir a usted. Exactamente. Yo la voy a bendecir también con esta medicina y le va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Que le haya muy bien. Que crezca más. Dios la bendiga. Amén.